Muy buenas a todos gente como estamos yo soy Vimonki sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de World Warcraft Bien amigos nuevamente estamos en World Warcraft y bueno en esta ocasión es un video totalmente diferente O bueno un poco diferente a lo que he traído anteriormente ya que estamos en lo que es el festival del invierno en World Warcraft Y bueno no podía faltar un pequeño evento sobre estas fiestas por ahí algunos logros de mi hermandad Entonces no podía faltar estos pequeños eventos de las fiestas decembrinas como ya sabemos Este es una época pues muy muy especial para muchos ya que recordamos pues por ahí si son cristianos el nacimiento de Cristo Y demás cosas no las reuniones en familia la cena y pues regalos no Y bueno en esta ocasión quería comentarles sobre este evento que muy probablemente ya saben sobre él Y otra cosa es de que también hay algunos logros por hacer y juguetes por desbloquear por obtener aquí Y bueno para empezar vamos a ir por los logros que están bueno yo ya los tengo acá Nos vamos a lo que es eventos del mundo festival del invierno vale Y como pueden ver yo saqué todos estos logros prácticamente el mismo día que salió el evento que fue el día 16 de diciembre Este aquí tienen la fecha el día 16 de diciembre empezó este evento o sea tiene dos días de haber empezado el evento El sábado, domingo y hoy vale entonces este bueno por ahí si son este algunos de ustedes que estén viendo este video si son de Europa Pues es un día este más no entonces este tiene tienen un día ustedes de que ha empezado este este evento Y bueno este vamos a empezar con estos estos logros les voy a mencionar más o menos como se hacen ya que no es muy difícil Y bueno este vamos a empezar por lo que es el primero que tengo de aquí Bueno este este lo que lo que pasó o lo que hice fue de que el día 25 si mal no recuerdo Venimos para acá donde está aquí el gran padre del invierno Esto cabe mencionar que lo estoy haciendo en la horda no en la alianza pues me parece que es en Forjas Entonces este tienen que ir a su lugar correspondiente donde están pues los NPCs del evento vale Entonces nos venimos para acá y me parece les digo que el día 25 de diciembre puedes abrir por aquí algunos regalos que te dan este Algunos ítems especiales por ahí cosas curiosillas vale entonces ese ese logro lo obtuvimos de ahí el año pasado Entonces no hice todos los demás hasta este año entonces vamos a pasar con el de vamos Vamos Metzen vale entonces salva a Metzen de el reno vale como se hace este este logro Lo que vamos a hacer es de que venimos aquí con los NPCs que tenemos exactamente este Que es si mal no recuerdo este nos va a dar la misión diaria son misiones diarias que nos van a dar Y tenemos que agarrar la misión que nos va a dar e ir a por ahí de reinos del este más o menos abajito de entrañas A por ahí va a estar un yeti que vamos a tener que matar y recoger una bolsa por ahí de este De tesoro que tiene él no a su resguardo entonces venimos entregamos la misión y nos va a saltar Automáticamente este logro en cuanto en cuanto entreguemos la misión vale eso es si o si Y también nos van a dar este logro simplemente abominable Entonces dice completa la misión para recuperar los dulces robados de los pastos del bosque humeante Y recibe un agradecimiento de los pastos de bosque humeante Entonces al nosotros entregar la misión aquí con este NPC y completarla prácticamente nos van a dar un regalito por ahí Este un ítem de regalo pues que nos va a saltar después este logro vale Entonces esos son muy muy fáciles de hacer solamente si hacer una diaria de este evento y lo obtenemos los dos Vale pasamos con lo que es avaricioso que es lanza una bola de nieve a pezuña de sangre en el festival del invierno Vale este que hay que hacer con esto bueno entonces venimos para acá con estos NPCs y me parece que es este Con esta que es penei cubre lisco vale entonces venimos hablamos con ella y compramos lo que es la bola de nieve Y nos vamos a totem del trueno En totem del trueno vamos a abrir mapa calindor No perdón totem del trueno cima del trueno Cima del trueno por ahí me estoy este confundiendo un poquito con con alta montaña Bueno aquí encima del trueno vamos a ir a este una especie por aquí más o menos Tenemos a lo que es este NPC que pues se llama A ver a ver ya se me olvidó Vine pezuña de sangre que es el líder de los tauren vale Entonces tenemos que ir y tirarle la bola de este de nieve a él La que acabamos de comprar ahí la que compramos con ese NPC se la tenemos que tirar a él Entonces en pantalla están viendo las ubicaciones de donde van a estar estos NPCs vale Porque también hay otros logros que requiere ubicar NPCs Entonces en la pantalla están viendo o vieron la ubicación exacta de este NPC De vine pezuña de sangre vale Entonces nada más es ir tirarle la bola de este la bola de nieve y tantan se acabó Para los alianzas si va a estar un poquito difícil porque tienen que ir a cima del trueno Es este territorio de la horda y bueno tienen que ingeniárselas la verdad Yo también tuve que ir a Ventormenta a Orgrima digo a este Forjas Y bueno fue una odisea ahí para hacer mis logros Es la temporada vale ¿Cómo se hace este logro? Muy sencillo también Dice durante el festival del invierno Ponte tres prendas de invierno Y come pastel de Macedonia y carne gracú Bueno tres prendas yo las tengo en el banco voy a ir a enseñárselas para que ustedes la puedan ver Este por ahí tengo algunas este a ver me parece que es aquí no ahí tengo mis legendarios Esa es esta vale necesitamos lo que es ropa del invierno roja o verde vale Botas de invierno y por último el sombrero de invierno El sombrero de invierno lo vamos a encontrar en lo que es este Bueno si quieren al menos lo que es el conjunto rojo que a mi fue el que más me gustó Tienen que ir a la mazmorra a ver ahorita les digo Ese no es Por ahí va a estar bandas y en la classic vale En wow vanila prácticamente porque no se pone vale Bandas perdón no son calabozos calabozos Entonces aquí en este El wow vanila vamos a lo que es minas de la muerte que se encuentra en reinos del este Si son de la horda simplemente toman el El zeppelin a lo que es vega de torce espina Y pues está ahí en cortito la raid vale Ahorita les voy a mostrar en el mapa donde está ubicada Y bueno vamos a tener que ir y hacer esta mazmorra en heroico Cabe mencionar y quien nos va a dar este gorrito Bueno el almirante rasga gruñido vale Entonces este lobo feo nos va a estar dando el sombrerito rojo Que fue el que a mi me gustó yo fui por ese y por eso compre mi conjunto rojito Vale este entonces en cuanto lo vean van a ver este que tiene el sombrerito puesto vale El sombrerito de invierno y bueno en donde se ubica esta esta banda Entonces como les había dicho vamos a reinos del este y se encuentra aquí Entonces nosotros los horda que este nuevamente menciono Vamos a llegar por aquí por lo que es el campamento de torce espina Por aquí más o menos bueno nos vamos a ir volando hasta acá No ahí aparece en la descripción minas de la muerte Esta es la raid que vamos digo la mazmorra perdón que vamos a ir a hacer Ahí se encuentra entonces el para la alianza pues de aquí deben tormenta Vienen volando hasta acá está muy muy en corto vale Entonces no hay problema como se consigue lo que es la ropa del invierno Las botas de invierno vale hay de dos formas Uno es de sastrería y el otro es de peletería El de sastrería es la ropa del invierno y la de peletería es las botas de invierno O igual si se quieren evitar el este ahí Pues el no tener las 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 recetas para hacerlo Que no tiene la profesión simplemente vayan a la subasta Búsquenlos y lo compran aunque si es un poquito caro No para lo que vamos a hacer Bueno una vez teniendo ya nuestro conjunto Que nos vamos a ver un poquito así como mi troll Este cabe mencionar que yo ya transfigure mi ropa No es este ya esa esa esos ítems vale Venimos y hablamos con no con el otro con el otro con el otro Con este otro NPC Cabe mencionar que esto es de la oro otra vez En la alianza ustedes vayan buscando cual es el afín no A los NPC que yo estoy mostrando vale Entonces vamos a tener que comprar este de aquí Que solamente necesitamos uno pero nos los vende por 100 de oro este cabrón Pero bueno vamos a comprar uno de estos Nos va a vender 5% de oro vale Y una vez puestos esos tres ítems en nuestro equipo Si los tenemos que equipar esos tres ítems Pues le damos comer al pastelito que acabamos de comprar Y nos va a botar este logro vale Entonces es muy sencillo de hacerlo Otro logro más que es el grumet de festival de invierno Esto es muy fácil ya que nada más tenemos que hacer lo que dice el logro Bueno obviamente todos tenemos que hacerlos así Pero dice durante el festival de invierno usa tu habilidad culinaria Para crear una galleta de jengibre Ponche de huevo de festival de invierno Y sidra de manzana caliente Bueno en donde conseguimos estas recetas si no las tenemos También aquí esta mona la peni Penei perdón Cobrelisco Nos va a vender algunas de esas este Esas recetas vale Entonces ahí las vamos a tener simplemente vamos a lo que es cocina Y tenemos que conseguir lo que es la galleta Tenemos que conseguir los componentes Que es el huevo pequeño Por ahí este hay formas de como farmear este huevo pequeño Porque si en subasta está un poquito caro Y especias festivas Las especias festivas también te las venden en subasta Pero las venden muy caras Comprenselas aquí a la peni cobrelisco Vale ella las vende Que otra cosa Una vez consiguiendo esto Estos este Estos Galleta va a ir galleta Estos componentes Pues nada más le damos a hacer Y nos va a empezar a contar Vale Después lo que vamos a hacer Es este El siguiente Que es ponche de huevo Vale Entonces vamos otra vez a lo que es A lo que es la cocina Y aquí Ponche Ponche Sale ponche de huevo Entonces tenemos que comprar Un huevo pequeño Necesitamos huevo pequeño Leche fría Como el hielo Y licor de fiestas Y esencias festivas Vale Cabe mencionar Que también Estos Este licor Especias Bueno ya les dije las especias Y la leche fría La pueden encontrar El licor La pueden encontrar Con uno de estos dos NPC de aquí Vale La leche fría Se van a una taberna De este De su facción La que quieran En el caso de la horda Pues aquí la tenemos en corto Aquí al lado Vale Este Y compramos la leche fría Como el hielo Y tan tan se acabó La hacemos Y nos cuenta Para el logro Vale Y por último Vamos a hacer Lo que es La sidra de manzana caliente Vale Entonces vamos para acá Y le ponemos ahí Sidra Sidra de manzana caliente La sidra de manzana Con gas Se la compramos igual A uno de estos dos NPCs No recuerdo Ustedes ahí lo ven Para hacer un poquito Más rápido este video Y que no se alargue tanto El licor de fiestas También vamos a necesitar Otro Y las especias festivas Entonces una vez Teniendo estos componentes Le damos crear Y nos va a saltar El logro Si es el último La última receta Que tenemos que hacer Vale Entonces esto es bien fácil Y así se saca Pasamos a lo que es Hermanos del Jojojo Bueno Que tenemos que hacer Tenemos que usar Muérdago Sobre los hermanos De la horda O en su caso De la alianza Ahí van a ver Quienes son Los de la horda Los de la alianza Perdón Los de la horda Son estos de acá Hermano Malach En entrañas Vale Este donde se encuentra Bueno Están viendo la ubicación Como les dije La ubicación exacta En la pantalla De hermano Malach En entrañas Vale Obviamente se ubica En entrañas Y este Bueno Antes 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 ¿Cómo conseguimos Esos muérdagos? Bueno Venimos A lo que es Una taberna Y vamos a ver A estas personitas Acá Que son los Juerguistas Invernales Vale Entonces nosotros Vamos a darle click Lo seleccionamos A uno de ellos Y vamos a escribir En nuestro chat Diagonal O barra Como la conozcan Y le ponemos Besar Vale Entonces Vas a besar A ese Juerguista Y te va a dar Un ítem En tus bolsas Lo Lo vas a ver Luego Luego Este También en el chat Aparece Que te dieron Un ítem Vale Te puede dar El muérdago Te puede dar Copos de nieve O te puede dar El acebo Este Fresco Vale Entonces Esos tres Ítems Te puede dar No es el cien por ciento Que te de uno Exactamente Entonces ahí No las tenemos Que jugar Para poder Ir dando Orden A lo que es Este Unos logros Que también No he mencionado Vale Una vez Obteniendo Lo que es El muérdago Vamos a entrañas Y le tiramos Un muérdago A Malach Vale Entonces Ya vieron La ubicación En la pantalla Y pasamos A lo que es Durkot Hermano Lobo De bastión Grito De guerra Entonces Este se encuentra Igual Están viendo La ubicación En la pantalla Ahí se encuentra Exactamente Este NPC Entonces Vayan Y Lo Lo Le avientan Un muérdago De estos Vale Y bueno El último El último El último Que es El hermano Keltan Este Si mal no recuerdo Se encuentra En Una Nave De la horda Sobrevolando Vale Entonces Ustedes van A esta ubicación Que ven en la pantalla Y fíjense En la parte de arriba Están Dos naves Que una es de la horda Y otra es de la alianza Y ahí van Este Se van a la nave De la horda Obviamente Porque este es Los hermanos de la horda Y buscan a este NPC Que se llama Keltan Un elfo de sangre Vale Y Tantan Se acabó Nos va a votar Este logro más La otra Cantar villancicos A cantar villancicos Usa tu jersey chillón De festival del invierno Para cantar Villancicos En las capitales enemigas Durante El festín Si festín Del festival de invierno Vale Entonces Para la horda Tenemos que ir A Darnasus A Forjas A Lexodar Y Ven Tormenta Bueno Un tip por ahí Este Que les voy a dar Es de que no necesitan Meterse A la ciudad Y pisar el territorio Vale Con que ustedes Vuelen tantito Este No se Por aquí En el caso De la alianza Que vengan Un poquito Por acá Y Por aquí Por aquí Que se ubiquen Si no hay Este Guardias Por aquí Se ubican Por aquí Y empiezan a cantar Los villancicos Como se cantan Los villancicos Vale Bueno Este truco También es para La horda Si va a Ventormenta Si va a Forjas Si va A las demás ciudades No necesitan Meterse exactamente Con que El mapa Les cambie La ubicación Con eso Es suficiente Y se ponen A cantar Los villancicos Que vamos A comprar Este Jersey Chillón Festival del invierno Que nos cuesta 12 de cobre Que por cierto Nos da Una proeza De fuerza Comprar Este Jersey Nos los ponemos Y como dice Ahí El uso Canta una canción Festiva Solo funciona Durante el festival Del invierno Vale Entonces Necesitamos Comprar Ese Nos los equipamos Lo Este Si nos Los equipamos Y vamos A una de las capitales De este De la Facción Contraria Vale Entonces Este Vienen Por aquí Se ubican Si son Este Si son Hordas Ah mire Si aquí hay un guardia Entonces No es buena zona Por aquí No se Se vienen Por acá Por aquí Este Algún Algún Este Como se llama Algún lugarcito Donde no haya guardia No ustedes van a saber Como El chiste El chiste es de que No No entren Completamente A la ciudad Simplemente Con que les marque Que ya cambiaron De zona Que están En Ventormenta Que están En Orgrimar Que están En Forjas En donde estén Nada más Ahí Se paran Que no haya Medio que los vaya a matar Y le dan usar Al Jersey Vale Así de sencillo Entonces tenemos Que ir En el caso De la Horda A Darnasus Forjas El Exodar Y Ventormenta Y nos bota Este Este logro El otro logro Vale Híjole Este rifle Tenemos que ir Y buscar Este A estos NPCs Bueno Donde se compra El rifle Vamos a hacer Un pequeño corte Y vamos a regresar Para enseñarles En donde se compra Este item